Esta noche la selección mexicana de fútbol enfrentará su último partido de preparación con rumbo a la Copa América Centenario, que se realizará en Estados Unidos. La edición especial de la Copa América Centenario comenzará este viernes y México se prepara para su primer partido en contra de la selección de Uruguay. El entrenador colombiano Juan Carlos Osorio le han intercalado a sus porteros Alfredo Talavera y Jesús Corona, además probará a Rafael Márquez en la central. Diego Reyes jugaría en la contención, además de las incorporaciones de Héctor Herrera, el sustento de Catito Corona, Raúl Jiménez e Irvin Lozano. En el partido se podría ver la posible alineación que México podría presentar contra el selectivo uruguayo. En el partido de preparación a selección de Chile también probará algunas alternativas para su funcionamiento. El partido será en punto de las 9 de la noche. Para MBM Deportes, Jair Toledo.